Yo te llevo de ese niño muy adentro, te he encontrado en el pájaro y la flor, en la lluvia la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracia, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? Cómo no creer en Dios, si es que en las niñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza, y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no creer en Dios, si es que en las niñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza, Para que bailes al calor de la cumbiama, te invito negra y no me digas tú que no, quiero que bailes pero con todas tus ganas, alegre ritmo que ha causado sensación, con el sonido del bongo y de la guitarra, el bajo alegre que no tiene imitación, te invito negra a gozar en la cumbiama, con este ritmo que me alegra el corazón, nos pasaremos la noche como nada, bailando alegre y tomando tragos de ron. Vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, sirva botellas de mezcal con copa llena, que brindaremos de alegría y con amor, celebraremos este ritmo que escandela, ritmo paseo que a Santa Marta llegó, con el sonido del bongo y de la guitarra, y el bajo alegre que no tiene imitación, te invito negra a gozar en la cumbiama, con este ritmo que me alegra el corazón, nos pasaremos la noche como nada, bailando alegre y tomando tragos de ron. Vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, Vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, vente mi negra, no es esta cumbia, que hace palpitar el corazón, En el kilómetro veinticuatro, mi carcachita no quiso ya, seguir su marcha, seguir su marcha se descompuso, en el camino a mi me dejó, tuve la suerte de que pasara, una carreta y me trepé, me fui de gorra, reté contento, cantando alegre una canción. Ya se ve el ranchito, ya falta poquito, para darle abrazos y besitos, a mi rancherita, que es la princesita, del trono de amor en mi formador. Mi rancherita, mi rancherita, me tiene loco, loco de amor, es mi querencia, esa flor del campo, amor, cantirano, que floreció. Mi rancherita, mi rancherita, me tiene loco, loco de amor, es mi querencia, esa flor del campo, amor, cantirano, que floreció. Ya se ve el ranchito, ya falta poquito Para darle abrazos y besitos A mi rancherita, que es la princesita Del trono de amor en mi formado Mi rancherita, mi rancherita Me tiene loco, loco de amor Es mi querencia, esa flor del campo Amor, campirano que floreció Mi rancherita, mi rancherita Me tiene loco, loco de amor Es mi querencia, esa flor del campo Amor, campirano que floreció Cariño, es para ti Amor, campirano que floreció Ya estoy cansado de esperar A que comprendas que tienes que cambiar Si es que tú no tienes alma Porque tengo yo a tu lado que sufrir Ya no quiero más atormentarme Ni hacer más grande mi dolor al recordar Si tan solo al recordarme Que en mis labios tú dejaste Esa miel que es mi obsesión La rosa roca que nos damos Ya ni su aroma ha dejado Por tanto amor que te tenía Solo el recuerdo me quedó Las hojas secas en el pasto Un mando oscuro al dejado La primavera de este amor Hace un tiempo se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Sí, se acabó En la Alameda Muy sentaditos En una banca estamos los dos En una rama Los tortolitos Se hacen caricias Que es un primor Te digo mira Como se quieren No los inhibe su alrededor Ya somos otros dos tortolitos En esta tarde primaveral Amor de tortolitos Nos damos besitos Amor de tortolitos Aburrucaditos Amor de tortolitos Cariño bonito Amor de tortolitos Abretujaditos Y no me aprietes mamita Y esto es Alegría solamente Nada de diablito Nada Toda la gente que va pasando Se queda viendo sin dilación Y se murmura Un gran atino Que nos queremos de corazón Somos afines de sentimientos Una pareja muy ideal Somos felices Somos felices Enamorados En esta tarde primaveral Amor de tortolitos Nos damos besitos Amor de tortolitos Aburrucaditos Amor de tortolitos 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 ¡Vamos a Dallas! Aquí les voy a informar cómo vive aquí la gente La mujer no es muy formal, pero es algo inteligente Todito aquí es muy hermoso, en los Estados Unidos Lo que a mí no me parece, que manden a los maridos Hay mujeres muy astutas, también toman en los bares No hay nadie que les prohíba, ellas son muy liberales La esposa que lleva el mando, eso lo sabe cualquiera Si el marido anda tomando, tiene que dormir afuera Ellas casadas no duran, yo no creo que les convenga Les convienen las criaturas, que el gobierno las mantenga También yo estuve casado, lo digo por experiencia Pero Dios ya me ha librado, de esa mujer sin conciencia ¡Epa! 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 Ok A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenia su rajita de canela Y ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar Yo te puede quemar, yo te puede quemar Yo como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La raquita de canela Que ya siempre me decía La rajita de canela No te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela No te lo puedo dar La rajita de canela Asustame, cuido La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Ese es el compadre Y su piano inseparable Recuerdos del chato La rajita de canela 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 Quiero que escuches Y al oído No nos hablábamos Pero háblame Aunque mañana La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Mi corazón La rajita de canela 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 Todo lo que sepa La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela El medallón del amor El medallón del amor No, no, no Esta es la cumbia del goyote Órale compadre Vamos a festejar Se nos casa Su piloto Ventanas viejas La chiva Y el saludo del goyote Vamos a festejar Un saludo para los Colonia Buenavista Hey Buenavista No No hay camión Chico 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 No hay camión Roncoile que No hay camión 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 No hay camión